¿Qué tal familia? Bienvenidos a un nuevo video, les habla Jesús Arrieta. Hoy les traigo un video acerca de cuántos huevos debes comer para aumentar tus glúteos. Por lo recomendable, es bueno comer uno o dos huevos diariamente. Lo puedes consumir en el desayuno, almuerzo o en la cena. El desayuno es la comida más importante para todo el día. Entonces, lo que vamos a hacer es consumir dos huevos cocidos, sean tortillas o sean crudos. Vamos a consumir de lunes a sábado. También debemos adherir una rutina de ejercicios, el cual mantenga un poco de peso para así romper los tejidos y pues estos alimentos nos ayuden aportando sus nutrientes, vitaminas y así reconstruir estos tejidos. De esta forma, tus glúteos van a aumentar. El huevo es un alimento muy completo y es un alimento el cual es consumido por la mayoría de deportistas de diferentes disciplinas. Así que amigos, no olvides suscribirte, dejar tu like, compartir el video y nos vemos. Para más videos, deja aquí en la caja de comentarios que videos quieres que suba y pues pronto estaré subiendo. Bye, bye.